Baby Cumbia Las sorpresas de la vida Te encontré en plena calle Una chispa en mi equilibrio Dinamita que estalló Te encontré un poco más flaco Fue mirarte y derrumbarme Te creí, asunto olvidado Otra vez me equivoqué ¿Cómo te va mi amor? ¿Cómo te va? Era el silencio, la pregunta entre tú y yo Eres feliz, mi bien, sin engañar Porque a mi puerta el amor nunca volvió ¿Cómo te va mi amor? ¿Cómo te va? Era el silencio, la pregunta entre tú y yo Eres feliz, mi bien, sin engañar Porque a mi puerta el amor nunca volvió Baby Cumbia Para el tema ya Un encuentro tan pequeño Que no pude sincerarme Y decirte te he extrañado Como nunca imaginé Desde entonces como espuma Me hice un miedo a quedar sola Porque no he encontrado a alguien Que me llene igual que tú Y decirte te he extrañado Y decirte te he extrañado